¿Qué tal amigos? Soy David de AnimalTV, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias a todos los que estáis apoyando, ya somos casi 2000 suscriptores. Y nada, hoy vamos a hablar de una de las razas más pequeñas del mundo, y la más pequeña del norte de Europa. Hablamos ni más ni menos del Poveraria. Hoy vamos a hablar de todas las características que tiene la raza, salud, temperamento, y todo lo que tenéis que saber antes de tener un Pomerania. Y si no es vuestra intención comprar o adoptar un Pomerania, no os preocupéis, este vídeo os dará mucha información para conocer esta raza. Así que nada amigos, empezamos en 3, 2, 1, ¡dentro! El Pomerania, Pomerano o Pomeranio, también conocido como Spitz enano alemán, Lulu de Pomerania o Pome, es una raza canina de la familia Spitz, que recibe su nombre de la región Pomerania central, actualmente en Polonia, y se clasifica como perro toy por su pequeño tamaño. Sus orígenes se remontan a perros de trineo en Islandia y Laponia, que llegaron a Europa a través de Pomerania. Su nombre procede de Pomore o Pomern, lo que significa junto al mar, y le fue dado en tiempos de Carlomagno. Sobre su historia, los criadores caninos mejoraron el pelaje y adoptaron al perro a la vida urbana, pero los Pomerania pesaban más de 10 kilos al llegar a Inglaterra. Se atribuye a los criadores la reducción de la talla del animal y el desarrollo de su variedad de colores, siguiendo métodos de prueba y error y aplicando las teorías genéticas de Gregor Mendel. El Pomerania actual es pequeño debido a la crianza selectiva, pero conserva la robustez y el pelaje típicos de los perros de climas fríos. Fue la reina de Inglaterra, Carlota de Varkenburg, Strelitz, quien introdujo el Pomerania entre la nobleza de su país. Pero la raza solo alcanzó fama internacional cuando su nieta Victoria volvió de unas vacaciones en Florencia, con un Pomerania llamado Marco. El Pomerania como raza moderna no existió hasta el siglo XIX. Los perros de las reinas, Carlota y Victoria, eran mucho más grandes. Probablemente un Spitz alemán y un Spitz volpino. Los parientes más cercanos del Pomerania son el cazador de alces noruego, el samoyedo y el skipper, y toda la familia de los Spitz. Según consta en documentos oficiales, en la noche del 14 y el 15 de abril de 1912, solo tres perros lograron ser rescatados del Titanic, siendo dos de ellos de la raza Pomerania. Se sabe que uno de ellos se llamaba Lady, y era propiedad de Margaret Hayes, quien también se salvó. Bueno, vamos a entrar ya en las características principales. El Pomerania es un perro de entre 1,4 y 3,2 kilogramos, siendo la raza nórdica más pequeña del mundo. La cabeza tiene forma triangular, lo que le da cierto aspecto zorruno. Los machos mudan una vez al año, las hembras intactas lo hacen durante el celo, tras dar a luz y en épocas de ansiedad. Según uno de los estandartes raciales, el Pomerania debe ser equilibrado, es decir, todas las partes de su cuerpo deben ser proporcionadas. También debe tener una expresión alerta como reflejo de su temperamento, que suele hacerlos muy indicados como perros guardianes. La muda del Pomerania es estacional, y es esencial cepillarlos diariamente o al menos dos veces por semana para que no se le enrede el pelo. No obstante, es mejor no bañarlos demasiado, ya que la pérdida de aceite esenciales puede dañar su piel y pelaje. Se recomienda el cuidado periódico de orejas y uñas. Sobre su carácter y temperamento, los pomeranos son típicamente una raza amigable, alegre, amorosa y vivaz. Les encanta estar alrededor de sus propietarios y son conocidos por ser protectores de ellos. Están alertas y conscientes de los cambios en su medio ambiente y ladrándole a todo nuevo estímulo, lo que puede convertirse en un hábito de ladrar excesivamente en cualquier situación. Son defensivos de su territorio y por lo tanto van a ladrar por cualquier ruido exterior. Son extrovertidos y disfrutan cuando son el centro de atención, pero pueden llegar a ser muy agresivos y dominantes si no están bien entrenados y educados. Por lo mismo, también es muy importante sociabilizarlo desde cachorro, ya que tampoco es raro que se muestren desconfiados en presencia de extraños. Es un perro activo, independiente, que se adapta fácilmente a la vida urbana y es excelente para el campo. No obstante, puede que no interactúe bien con niños pequeños, ya que debido a su pequeña talla puede ser lastimado con facilidad. Hay que tener en cuenta que es un perro de carácter fuerte, como todos los Spitz, por lo que no tolerará maltratos por parte de los pequeños y podría llegar a morder o mostrarse asustado e inseguro en esos casos. Si se pretende introducir otro animal u otra mascota junto al pomerano, es mejor hacerlo cuando el animal es todavía cachorro. Se recomienda supervisar los juegos con perros de raza grande, ya que su pequeño tamaño y sus finos huesos lo hacen susceptible de sufrir graves daños con los movimientos y fuerza de un perro grande, pudiendo causarle heridas graves e incluso la muerte. Hablaremos sobre la salud un poquito. Suelen ser una raza saludable, resistente y longeva, viviendo entre 12 y 16 años. Como curiosidad, es una de las razas que tiene las camadas de media más bajo, entre 1,9 y 2,7 cachorros por camada. Su principal problema es la luxación de rótula. También tienen enfermedad cardíaca y colapso de tráquea, que se han convertido en serios problemas para la raza. También son comunes la queratoconjuntivitis seca, que es cuando le falta el lagrimal y se le secan los ojos. También sufren de cataratas cuando ya son más mayores, incluso a llevarlos a la ceguera. Son frecuentes las enfermedades de la piel, especialmente las alergias y displasia folicular. Otros problemas incluyen la epilepsia y la hidrocefalia en cachorros. Esta raza es recomendada para pisos pequeños por su pequeño tamaño y facilidad de transporte a cualquier sitio, ya sea en avión, coche o en brazos. Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros, comentarios, like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete al canal!